¡Fan, fan, 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 fantasma! a los éxitos que harán historia escuchen las chamacas están para ustedes ¿De quién? siempre llegaron los intrusos De la dieciséis San Bartolito, Panamá Alucinación, mi compadre Ramón Vega Diqui Pundra Y me vienen fantasmasos No te prometo amor eterno Amor eterno La versión corregida y aumentada Chalado Candis Agradecimiento Al señor César Juárez Con acero famosos Del micrófono famoso Gira La banda next Llegaron Los higos del quinto patio Puebla Capital Anales Que culpa tiene la flor De llamarte a Mapola Que culpa tiene César Juárez De tener esa voz terrorna Malditos Inseparables Inseparables De pellejo Malditos Amor, amor, amor Chalindex Amor verdadero Amor fantasma Me ha prohibido Baby, mini, baby La muñeca Me ha prohibido Desde que llegaste Desde que llegaste Que cosa Mejor motivo Para dos La marca de las estrellas Saúl Godínez Mamina Godínez Yo te prometo amor Anales Porque no puedo Es lo nuevo De la cumbia En México Desde una nube Para Johnny Mayra Mayra y Johnny Un cazador de mariposas Cuando te veo Tiene sonido En tres palabras Mi cazador de mariposas Estos y sol Los buenos Fantásticos Panunidad Chúnaros Organización GDX Duenes de Xochitl Y BMD Luka Vale Chucho Negro Orquichamarro Rubia Borrego Y Guagano Prófugo Me hierve Como en toda la nación Vertugos La mejor organización Botapuño Paco Viejo Tremendo Vertugos San Cosme Mi compadre Cherokee Una rosa Un clavel El nombre de Alejandra Nunca lo olvidaré David Mariposas Cuando te veo Matiz La rumbana Vigo Soba Pacacho Matalí Cuanto te quiero Cuanto te quiero Terribles Velos Orgullo Del pueblo Un lápiz Sin punta No puedo escribir Mi chiquita Sin ti No puedo vivir San Magnolo Saúl Terralocos Allá nos vemos El domingo Chicos Aventura Fantasma Burga San Magnolo Yogur Chilo Chiquita Hueso Parga Nada está prohibido Manda en besos Pan 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 Fantasma Llegó la dinastía Barahones No hay mejor Piranha Pipas Chani García Reis y Boy Guaguaronas Que me traigan un tequila No te prometo Amor eterno Porque no puedo Una belleza Siempre contigo otra vez Machuco Chani Leiser Un cazador Malaburcas San Magnolito La palga Yogur Chiquita Cheto Llegaron los intrusos De la dieciséis San Magnolo Para muy Ingenio forever Tascola Aymales Atrizo Para locos De coraza Locos Conga Mandamos los mejores De Puebla Ribu Pandapa Olímpico Internacional Parachayo Lore Dili Chino Abel Poncho Armando Héctor Obviamente Barrio Querido Guadalupe Hidalgo Gracias Ana y Rosa Berrima Ahí nada más